Hola, hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Britney Spears ha roto el silencio y por primera vez está respondiendo al famoso documental Framing Britney Spears qué tan viral se hizo y quiere saber qué es lo que opina al respecto. Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Britney Spears critica los documentales que hablaron sobre su vida, tachándolos de hipócrita debido a que lo hicieron sin su consentimiento. Así como lo escuchas, mientras que en los documentales se han dedicado a criticar a los medios por la forma tan agresiva que abordaron la vida de Britney Spears, ahora la cantante les está preguntando ¿y a poco ustedes no están haciendo lo mismo? Bueno, definitivamente Britney tiene toda la razón para enojarse y es que todo indica que ella no autorizó que hablaran sobre algunos hechos en particular de su carrera. Como recordarás, el episodio del documental del New York Times que fue lanzado en febrero y que se centra sobre todo en cómo los tabloides han retratado de manera dañina a lo largo de su carrera la vida de Britney Spears, lo que en parte la llevó a una controvertida tutela, ahora la cantante está diciendo ¿qué par de hipócritas? ¿Cómo se atreven a hablar de eso cuando ellos están haciendo exactamente lo mismo? Todo empezó cuando la cantante publicó otro video icónico en su cuenta de Instagram bailando en su sala de estar y en la leyenda demuestra que estaba bailando todo debido a su frustración. Al respecto, ella escribió Caramba, 2021 es definitivamente mucho mejor que el 2020, pero nunca supe que iba a hacer de esta manera tantos documentales sobre mí este año con las opiniones de otras personas sobre mi vida. ¿Qué puedo decir? Estoy profundamente halagada. Y después de este comentario que obviamente nos imaginamos fue un tanto sarcástico, Britney llamó a los documentales hipócritas y les pidió a sus fanáticos y sobre todo a los cineastas que se concentraran en las grandes experiencias que ella había tenido si es que querían hablar de ella y dejaran de hablar de las cosas malas. Al respecto, dijo, critican a los medios y luego ustedes hacen lo mismo. Estoy emocionada de recordarles a todos que aunque he tenido momentos bastante difíciles en mi vida, también he tenido momentos muchísimo más increíbles. Y desafortunadamente, mis amigos, lo negativo gana. Quiero decir, ¿no se supone que esto es un negocio y una sociedad sobre el futuro? ¡Maldita sea! Curiosamente, esta publicación llega tan solo unos días después del anuncio de otro documental de Britney Spears. Y es que recientemente la BBC de Londres anunció el estreno de su documental, La Batalla por Britney Spears, el cual será estrenado el próximo 11 de mayo y se dice que analizará aún más en profundidad su tutela y el movimiento en línea liberen a Britney Spears, formado por fanáticos que piden que el acuerdo legal termine para que Britney Spears recupere su libertad. Además, la plataforma de streaming Netflix también ha hablado sobre que está desarrollando su propio documental sobre la historia de Britney Spears, lo que significa que es bastante probable que el bombardeo mediático sobre la cantante todavía se dispare aún más. Obviamente, al parecer, Britney ya no quiere tener toda esa atención negativa sobre su persona, sobre todo en estos momentos que está luchando por algo realmente importante. Y eso es poder terminar con el acuerdo legal con el que actualmente vive para poder recuperar la independencia completa de su vida. ¿Tú qué opinas al respecto? Sinceramente, nosotros nos encontramos totalmente de acuerdo con Britney Spears. Y es que una cosa es informarle a la gente y otra más tratar de sacar provecho de la desgracia que en algún momento vivió. ¿Realmente es necesario recordarle todo el tiempo los momentos más críticos de su vida? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a conocer el canal Juega con Fer, un canal especialmente diseñado para los más peques de la casa. Así es para los más chiquitos. Al lado de Fer tendrás la oportunidad de descubrir grandes aventuras y divertirte como enano. Así que ya lo sabes, Juega con Fer. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, esto es todo. Les envío cariñosos saludos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.